En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Soledad, regala por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comunicación, medios de comunicación, redes sociales, son realidades que nos afectan a todos, afectan a nuestras familias, afectan a las personas a las que servimos. Y no podía ser de otra manera, desde su profunda teología, la Iglesia nos da luces sobre las posibilidades y también los riesgos que implican estos medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Vamos a tener básicamente tres días de encuentro, con oportunidad de preguntas, y luego en un cuarto día, algunas indicaciones más prácticas. Entonces, empezamos hoy con lo que llamamos una dimensión teológica. Y la frase fundamental en la dimensión teológica es que Dios ha querido revelarse. Esa es la frase fundamental del día de hoy. Dios ha querido revelarse. Él quiere darse a conocer. ¿Por qué quiere darse a conocer? Porque en ese conocimiento está la posibilidad de una vida plena, de una vida eterna para nosotros. Observemos lo que dice Cristo en el capítulo 17 de San Juan. Haciendo oración al Padre Celestial, dice nuestro Señor Jesucristo, que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Conocer a Dios, conocer a Cristo en quien Dios se revela plenamente, eso es tener vida. Y podemos preguntarnos por qué es así. Bueno, pues porque Dios nos hizo para Él. Esa frase tan famosa y tan hermosa de San Agustín, debemos tomarla con toda su fuerza en este momento. Es decir, que nosotros, seres humanos, tenemos una estructura interior que solo encuentra su descanso y su alegría en Dios. Por ejemplo, tenemos inteligencia, es una facultad que está en nuestra alma, tenemos inteligencia, entendimiento. Pero, ¿qué es lo que busca la inteligencia? Pues busca la verdad. Y por consiguiente, la verdad plena es la que le puede dar descanso, la que le puede dar saciedad a nuestra inteligencia. Entonces, la inteligencia nuestra tiene apetito, tiene hambre de verdad. Y eso significa que nosotros hemos sido hechos para la verdad. Allí donde hay mentira, nos sentimos amenazados, nos sentimos incómodos. Incluso las personas que suelen decir mentiras, no quieren que les digan mentiras, porque saben el daño que eso produce. De tal manera que nosotros hemos sido hechos para la verdad. Nosotros hemos sido hechos para el amor, para amar y para ser amados. Y entonces, estamos siempre como en búsqueda de ese amor, que lo buscamos de distintas maneras. Lo buscamos en forma de amistad, en forma de placer, en forma de comodidad, en forma de apoyo, soporte. Buscamos el amor de distintas maneras, pero no podemos dejar de buscarlo. Y en el amor queremos encontrar nuestro descanso. Queremos encontrar nuestro descanso. Por eso, nosotros nos damos cuenta que estamos hechos para Dios. Porque en Dios está esa plenitud de amor, que no la vamos a encontrar en ninguna otra parte. Si nosotros buscamos un descanso pleno, una alegría plena, un amor pleno, pues lo vamos a encontrar únicamente en Dios. Así que estamos hechos para Dios. Y eso explica por qué Dios ha querido darse a conocer. Dios ha querido darse a conocer porque si no lo conociéramos, entonces quedaríamos en una especie de perpetua frustración, en una especie de fracaso. Nuestra vida sería un fracaso si no pudiéramos conocer a Dios. Y de hecho, las personas a las que les queda oscurecido el conocimiento de Dios, pues no encuentran paz. Son personas que están en un conflicto interior que luego se refleja en conflicto exterior. Entonces, Dios ha querido darse a conocer. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Pues la primera manifestación o revelación de Dios es la creación misma. Dice, por ejemplo, el Salmo, El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es decir, que el primer grito que anuncia la grandeza de Dios, la primera proclamación de quién es Dios es la creación misma, la inmensidad de la creación, la sabiduría de la creación, la bondad que hay en la creación. Todo eso es como una primera revelación de Dios. Una revelación que es suficiente para saber que existe Dios, que es infinito, que es omnipotente, que es un Dios que nos trasciende. Todo eso podemos saber de Dios utilizando la razón humana. Todo eso podemos aprender sobre Dios. Entonces, nos damos cuenta que la creación es la primera forma de revelación de Dios. pero sucede una cosa y es que la creación por obra del pecado ha pasado a ser ambigua. Esta es una verdad muy importante. Nos vamos a detener unos minutos sobre ese tema del pecado, sobre cómo el pecado ha introducido una serie de mentiras que son principalmente tres. Ahí las hemos puesto en nuestro tablero. El pecado ha introducido mentiras y el pecado ha convertido en ambiguas a las criaturas. Expliquemos esa palabra. ¿Qué quiere decir algo ambiguo? Ambiguo es lo que no se conoce exactamente qué quiere decir. Una expresión ambigua es una expresión que puede tomarse en distintos sentidos y no es completamente clara. No sabemos qué es exactamente lo que se ha dicho. Decimos es un lenguaje es un lenguaje ambiguo. Pensemos, por ejemplo, cuando un político llega al poder y entonces dice gobernaré con los más capaces. Esa frase suena bien pero ahora vamos a ver qué entiende él por los más capaces. ¿Qué significa los más capaces? ¿Más capaces de qué? Entonces queda una cierta ambigüedad. El sentido no está del todo claro. Miremos por qué las criaturas se han quedado en ambigüedad después del pecado. Las cosas creadas nos hablan de Dios pero las cosas creadas nos pueden apartar de Dios. Esa es la gran ambigüedad de las cosas creadas. Pensemos, por ejemplo, en el placer. Hay placeres que son perfectamente lícitos y muy agradables. Descansar cuando uno está cansado o comer cuando uno tiene hambre. Pensemos en esa. Comer cuando uno tiene hambre. Una persona que tiene hambre y encuentra esa deliciosa fruta o esa deliciosa comida en ese deleite de saciar su hambre y en lo sabroso que está esa comida. Ahí puede ver la bondad de Dios. Pero aquí es donde entra la ambigüedad. Resulta que uno también puede absolutizar ese placer y entonces lo que era un medio para llevarnos a Dios lo convertimos en una especie de fin. Ahí es donde está la ambigüedad. Entonces, yo empiezo a comer ya no solamente porque necesito alimentos sino solamente por el placer de comer y puedo caer en un pecado que se llama la gula. Y así sucede con muchas otras cosas. Pensemos el dinero. El dinero es una oportunidad magnífica de tener cierta seguridad, cierto bienestar, poder hacer bien a otras personas. Por ejemplo, este lugar en el que nos encontramos, este hospital que atiende a tantas personas, eso no se puede hacer sin dinero. El dinero puede hacer mucho bien, pero yo me puedo volver codicioso del dinero, me puedo volver obsesivo con el dinero y puedo convertir al dinero en un ídolo. Entonces, el dinero puede servir para el bien o el dinero puede servir para el mal. Entonces, hay personas que por dinero asesinan a otra persona. Hay personas que por ganar dinero venden a sus hijos o a sus hijas. Una de las cosas más duras que yo vi en mi país, pero no solo sucede en mi país, son aquellas personas, aquellas personas que venden a sus hijas, a narcotraficantes, para que tengan placer con ellas. Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar, hasta qué niveles de perversión puede llegar el amor por el dinero. Entonces, el dinero es ambiguo. El dinero puede servir para muchas cosas buenas o el dinero puede ser la perdición de muchas personas. Eso es lo que entendemos por ambigüedad. Veamos otro ejemplo muy distinto. Una persona que es sincera. La sinceridad es una cualidad muy bonita, una cualidad muy deseable. Una persona sincera. Entonces, bueno, esta persona tiene esa cualidad de sincera. Pero fíjate que la sinceridad puede llevarse a un extremo de una persona que es brusca, una persona que es ruda. Y entonces justifica su rudeza, su brusquedad diciendo, yo soy sincero, yo sí le digo las cosas a la gente. Un momento. Está bien que seas sincero, pero es que ser sincero no significa ser brusco, ni ser rudo. Tú puedes ser sincera sin necesidad de estar lastimando a la gente. Entonces, una cosa tan hermosa como es la sinceridad puede ser ambigua también porque resulta que en medio de tu sinceridad quizás puedes cometer ese error, ese error de lastimar a las otras personas. Entonces, el pecado ha hecho ambigua la creación. Esa frase, escríbala por ahí, si no la ha escrito, el pecado ha hecho ambigua la creación. Y por eso, la historia de la salvación es la resolución de esa ambigüedad. ¿Cómo podemos superar esa ambigüedad? Superar esa ambigüedad es lo que Cristo dice en su oración del capítulo 17 de San Juan cuando afirma, no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal. De manera que el pecado, el pecado no ha dañado la creación en el sentido de que las cosas sean malas. Nosotros no podemos decir que el cuerpo humano es malo. ¡Claro que no! El cuerpo humano es bueno. El cuerpo humano es bueno. Pero, si yo idolatro el cuerpo, si yo vivo únicamente para mi cuerpo, porque necesito ser perfecto y ser hermoso y ser sin ninguna falla, eso puede llevar al desastre. Hemos conocido el caso en varios países de personas que ya eran muy bonitas, pero que se vuelven obsesivas con hacerse operaciones. Entonces, yo por lo menos en mi país ya he conocido varios casos de mujeres que ya eran muy lindas, muy, muy bonitas y sin embargo, todavía querían un centímetro más, un centímetro menos, me voy a hacer otra operación, me voy a hacer otra operación y algunas de ellas han muerto como resultado de esas operaciones. A veces por una falla lamentable en el proceso, otras veces porque que como esas operaciones son tan costosas, entonces, pues no las pueden pagar en el nivel de calidad que les requiere una operación de esas, entonces van donde cualquier improvisado y las cosas salen mal y entonces mueren. Así de sencillo. Y es muy triste ver una jovencita, 23 años, hermosísima mujer, ya era muy linda y bueno, le quedó un cadáver muy lindo porque salió mal la operación. Entonces, quedó con un cadáver muy lindo. Ese es el resultado de idolatrar el cuerpo. Entonces, la persona vive únicamente para su cuerpo, se obsesiona con su cuerpo y una cosa que es buena, porque Dios nos ha dado un cuerpo que es bueno, pues termina siendo para mal. Esa es la ambigüedad. Entonces, ahora la gran pregunta es, después del pecado, ¿cómo se quita la ambigüedad? ¿Cómo se supera la ambigüedad? Para eso hay que entender cuál es el daño que trae el pecado. Y como les dije, nos vamos a detener en este tema un poco para tener claro qué es lo que Dios ha querido hacer para librarnos del pecado. Básicamente, el pecado inyecta veneno en la creación a través de la mentira. Esto se puede analizar desde Génesis capítulo 3 donde aparece el pecado que llamamos pecado original, el pecado de nuestros primeros padres. Ahí se puede analizar. Tres grandes mentiras. Estas tres grandes mentiras son los tres grandes venenos que el pecado, que el demonio ha introducido en la creación. La primera mentira es que tenemos que escoger entre ser obedientes y ser felices. La segunda mentira es que tenemos que escoger entre el prójimo o nosotros. Y la tercera mentira es que tenemos que escoger entre hacer nuestros planes o acabar con todo. Las tres mentiras son falsas elecciones que el pecado plantea en nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de explicar en qué consisten esas mentiras y repito, nos ayuda mucho el relato o los relatos bíblicos empezando por Génesis 3. observa cómo le habla la serpiente a Eva. La serpiente le dice ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Esa es una mentira. Esa es una mentira. ¿Pero cuál es el propósito de esa mentira? Destruir la imagen de Dios en el corazón de Eva. Destruirla. Según esa frase que dice el demonio ¿quién sería Dios? Dios sería una especie de torturador que les ha puesto en un jardín precioso del que no pueden comer nada. Eso es mentira. ¿Qué es lo que intenta esa mentira? Destruir la imagen de Dios en Eva. Eso es lo que intenta. Bueno Eva le responde no es cierto no es cierto únicamente del árbol de la vida no debemos comer porque si comemos moriremos. Dice el demonio no es cierto que morirán. Lo que sucede es que bien sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Con esa frase del demonio mira lo que sucede. pone a Eva a escoger ¿quieres ser obediente a ese Dios que te engaña a ese Dios que es mezquino a ese Dios que es envidioso que no quiere tu felicidad o quieres ser como Dios? es decir tu plenitud entonces con ese lenguaje el demonio pone a escoger a Eva entre ser obediente o ser feliz ¿qué es lo que tú quieres? ¿ser obediente o ser feliz? esta es la que llamamos la gran mentira ¿qué quieres? ser obediente o ser feliz esa gran mentira luego se repite en todos los siglos hasta nuestros días también en nuestro tiempo la gran mentira sigue funcionando muchas personas se apartan de Dios porque consideran que Dios no es amigo de su felicidad yo quiero drogarme la religión dice que no hay que drogarse entonces pues sale de mi vida la religión quiero tener relaciones con mi novia o con mi novio la religión dice que eso es pecado entonces tengo que escoger entre ser obediente a la religión que me pone prohibiciones o ser feliz disfrutando con mi novio o con mi novia como tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz pues yo prefiero ser feliz esa gran mentira sigue obrando en nuestro tiempo esta gran mentira es la principal causa de que la gente se aparte de la práctica de la fe y se aparte de la palabra de Dios y se aparte de la iglesia porque muchas personas lo único que ven en la iglesia es una cantidad de prohibiciones lo único que ven en la religión es una cantidad de prohibiciones entonces ser obediente significa seguir el camino de las prohibiciones y ser feliz en cambio es seguir el camino de las afirmaciones es afirmarme en lo que yo quiero en lo que a mi me gusta quiero hacer las cosas a mi manera my way quiero hacerlas a mi manera por consiguiente Dios sale de mi vida esa es la primera gran mentira quiero hacer las cosas a mi manera a mi que no me pongan restricciones esa primera mentira pues ocasionó que finalmente pues Eva dijera la fruta está agradable da sabiduría se ve muy bonita vamos a darle un mordisco y luego le da a su esposo entonces la primera mentira es esa y lo que más nos interesa de este tema por supuesto es cómo se vence esa gran mentira y vamos a ver que esa gran mentira se vence en los pasos que siguen en la ley de Moisés en la experiencia del destierro y por supuesto en la persona de nuestro Señor Jesucristo el punto fundamental es que existe una cosa que se llama la gran mentira que es la que aparece allá arriba que si vamos a ser obedientes o vamos a ser felices y esa gran mentira que es una falsa alternativa esa gran mentira se destruye en la Biblia a través de un camino que llamamos la historia de la salvación y en ese camino los tres puntos que más nos interesan son la ley de Moisés el tiempo del destierro a Babilonia y lo que el pueblo aprendió en el destierro y luego por supuesto la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo que él realizó es decir Jesucristo destruye la idea falsa Jesucristo destruye la mentira de que hay que escoger entre ser obediente y ser feliz dicho de otra manera Jesucristo es el que nos va a mostrar que la verdadera felicidad está unida a la verdadera obediencia y que lo que pretendía separar y oponer el demonio de manera que tuviéramos que escoger una de las dos cosas para que siempre escogiéramos mal eso eso queda destruido en Cristo pero el camino es la ley el destierro y luego si la persona de Cristo entonces por ahora lo que hay que tener en cuenta es cuál es la primera gran mentira cómo esa gran mentira es la que ya hace que las cosas sean ambiguas porque considera usted el caso del muchacho que quiere tener relaciones con su amiga con su novia lo que sea el cuerpo de ella y el sexo en sí mismo pues es un bien creado por Dios pero en vez de que ese cuerpo de ella se convierta en una unión santa como podría ser en el sacramento del matrimonio el cuerpo de ella y el placer sexual se convierten en un ídolo que en vez de acercar a esta persona hacia Dios en gratitud como sería por el camino de un matrimonio santo la aparta de Dios a través del pecado de fornicación esa es la ambigüedad entonces ahí nos damos cuenta como la mentira la primera gran mentira produce ambigüedad la importancia que le veo a este tema es que la gran mayoría de las personas que ustedes y yo conocemos que se están apartando de Dios se están apartando de Dios por el poder de esta mentira es decir porque ven en la religión algo que es aburrido que son solo prohibiciones que son solo límites y yo quiero mi libertad y yo quiero mi felicidad y yo quiero hacer las cosas a mi manera y por consiguiente como tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz pues yo escojo ser feliz y ya está y se acabó y esa es la gente que da testimonio y dice yo fui educado como católico o yo fui educado como mormón o lo que sea yo fui educado como católico con un código moral muy estricto pero ya me salí de todo eso ya me liberé de todo eso y ahora yo vivo como a mí me parece es más me siento orgulloso de lo que yo vivo y de lo que yo hago ahora bueno pero esa es apenas la primera mentira y son tres grandes mentiras que son la obra del pecado que son la obra del demonio y que de alguna manera también tienen poder sobre nosotros que de alguna manera también han llegado a nuestras vidas seguramente de otro modo pero también han llegado a nuestras vidas entonces miremos la segunda gran mentira la primera mentira destruye el amor a Dios porque entre ser obediente y ser feliz entonces yo escojo ser feliz no me interesa obedecer a Dios luego por consiguiente ya Dios no va a estar en el primer lugar si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas pues yo no voy a poner a Dios en primer lugar porque el primer lugar lo voy a tener yo y lo voy a tener yo con mi libertad con mis gustos con mi manera de obrar entonces ese ese primer mandamiento queda destruido en la primera gran mentira la primera gran mentira es un misil un misil que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios es un primer misil disparado por el demonio para destruir el primer mandamiento de la ley de Dios segundo el segundo mandamiento según nos dice Cristo es amarás al prójimo como a ti mismo pero la segunda mentira es que tú no puedes amar al prójimo y a ti mismo sino que tienes que escoger entre el prójimo y tú ¿cómo aparece eso? bueno aparece de muchas maneras vamos a ver unos dos o tres ejemplos estos ejemplos tienen mucho que ver con la situación de la mujer hoy porque es que no es casualidad que en el génesis el demonio aparece atacando en primer lugar a la mujer en efecto Dios ha querido que en la mujer estén las fuentes de la vida la mujer es ministra de la vida por eso hay una frase que me encanta que dice derribar a un varón a un hombre a un varón derribar a un varón es como envenenar un vaso derribar a una mujer es como envenenar un pozo entonces la mujer es ministra de la vida es impresionante el poder que Dios le ha dado a la mujer ese sería otro tema como para otro curso lo que está haciendo el feminismo y como el feminismo está destruyendo la familia está destruyendo las vocaciones para comunidades bellas y santas como es la comunidad de ustedes es ese feminismo yo antes decía feminismo radical pero ya prácticamente el único feminismo que queda es ese entonces observemos este ejemplo que yo creo que es el más dramático de todos el aborto el aborto ¿qué es? el aborto es la distancia infinita que se crea entre un ser humano y otro ser humano con la característica de que el primer ser humano es un bebé indefenso una criatura indefensa y el otro ser humano es la mamá entonces básicamente ¿qué es lo que está diciendo? por algo se llama ese movimiento se llama pro-choice pro-choice choice you have to choose between your neighbor and yourself you have to choose por eso se llama pro-choice y esa es la segunda mentira la segunda mentira es que tienes que escoger entre el prójimo y tú entonces a la mujer embarazada se le dice tienes que escoger escoge o tu felicidad tu carrera tu vida sexual tu independencia o ese bebé ah pues no me interesa ese bebé bueno entonces ¿para qué se creó Planned Parenthood? pues para eso para facilitarte las cosas entonces tú vas allá y acabas con eso o el prójimo o tú o tu bebé o tú you have to choose tienes que escoger y por eso el gran movimiento pro-vida que esto empezó en Argentina ese lema siempre es salvemos las dos vidas es decir no separamos una vida de la otra ni decimos que una vida vale más que la otra entonces ese es un ejemplo de cómo funciona la gran mentira lo mismo sucede allí donde hay vida frágil por ejemplo lo que sucede con muchas personas mayores ¿qué es la eutanasia? la eutanasia se presenta como si fuera una muerte digna se presenta como si fuera una elección libre de la persona que desea acabar con su sufrimiento la realidad de la vida es que la eutanasia es inducida en muchísimos casos especialmente en países como Bélgica como países bajos o sea lo que antes llamábamos Holanda Netherlands pues la eutanasia es inducida una persona que está abandonada de la familia que depende de los recursos del estado y a la cual el médico le dice cada tres días ¿consideraría usted la eutanasia? dime si eso no es presionar si eso no es empujar hacia la muerte entonces la persona que sufre la persona que no produce es una persona que estorba de hecho muchas familias toman descaradamente esa opción o mi papá ausente con Alzheimer perdido que ya no sabe nada ni produce nada y solo repite las mismas dos cosas y a veces me reconoce y a veces no o mi papá o yo pues sigo yo y mi papá pues que que se acabe lo que parece un poco menos brutal menos cruel para algunas personas es llevar a estos papás o mamás llevarlos a habitaciones a lugares donde más o menos ahí se paga una pensión y entonces que se muera y cuando se muera se reparte la herencia y ya está pero yo no voy a perder fines de semana visitando a ese viejo no voy a perder fines de semana en eso tengo otras cosas que hacer tengo una vida para disfrutar ya está le preguntaban a un famoso presentador y actor británico muy muy famoso pero prefiero no decir su nombre le preguntaban él es bueno soltero no vive con una mujer tiene una relación hace tiempo con una mujer claramente son amantes entonces le preguntaban ya el hombre cuando hicieron esta entrevista tenía como 40 años un poco más y le decían y bueno han pensado ustedes en hijos una pregunta así de esas que hacen en la farándula ¿no? y decía él ¿para qué? ¿para qué hijos? educar un hijo es gastar 18 años de mi vida tengo mejores cosas que hacer en esos 18 años o el prójimo o yo ¿qué voy yo a perder el tiempo? educando un muchachito una niñita educándola ¿educando qué? tengo muchos restaurantes que conocer tengo muchas vacaciones que disfrutar o el prójimo o yo entonces la gente no quiere ese es un señor que habla pero es que ese es el pensamiento de muchísima gente de muchísima gente en muchísimos países de hecho poco a poco el mundo se está hundiendo en una crisis demográfica exactamente inversa de lo que nos dijeron cuando éramos niños porque cuando yo era niño todavía en el colegio todavía se hablaba del peligro de la sobrepoblación cuando yo era niño estamos hablando de hace 45 o 50 años ahora el peligro que se ve es exactamente contrario pregunta en Japón ¿qué es lo que está sucediendo? la gente no quiere tener hijos el índice de reproducción está tan supremamente por debajo de la tasa de reemplazo de la población que se habla efectivamente de extinción entonces los países empiezan a tomar medidas drásticas en Corea del Sur están igual las coreanas no quieren perder su figura perfecta les ha costado muchísimo trabajo tener una piel perfecta para que luego aparezcan estrías y se les dañe la figura con un embarazo no, yo no quiero eso quiero tener la piel perfecta o el prójimo o yo esa es la segunda gran mentira y esa mentira aparece de muchas formas muchas formas también por supuesto en los varones la persona que solo tiene tiempo para su trabajo no tiene tiempo para su familia como decían tristemente de un caso que sucedió en mi país había un un alto directivo en una empresa él estaba siempre siempre ocupado siempre tenía reuniones muy importantes muy importantes tenía que viajar por muchos países no tenía tiempo para los niños ni para oír bobadas de los hijos ni para que vamos a jugar fútbol en el parque por Dios tengo una reunión importantísima en Corea tengo una reunión importantísima en la India vamos a cerrar un contrato y voy a estar jugando fútbol ahí con mi hijo nunca tenía tiempo para el hijo el único tiempo que tuvo para el hijo fue para el funeral cuando el muchacho se suicidó ahí le tocó sacar un tiempito para el hijo es eso o el prójimo o yo que es en el fondo la mentira de que si yo me concentro solamente en mi felicidad voy a ser más feliz y eso significa que entonces la relación con el prójimo queda completamente marcada por la utilidad o por el placer o por la diversión por supuesto estas dos grandes mentiras llevan al desastre porque por ejemplo la persona que vive la segunda gran mentira vive en una profunda soledad yo siempre me acuerdo de aquella parábola que nos dio Cristo del hombre que tuvo una gran cosecha lo recordamos tuvo una gran cosecha y siempre lo que más me impactó de esa historia es que el hombre que tuvo esa gran cosecha no hablaba con nadie tú recuerdas que cuando él tiene la gran cosecha él dice esto ¿qué haré? él solo conversa con él mismo él no tiene prójimo ha tenido una gran cosecha él no piensa en que hay gente que tiene hambre no existen lo mismo que en la parábola del rico y Lázaro Lázaro no existe para el rico está ahí en la puerta de la casa del pero no existe no existe solo existen sus banquetes solo existen sus amigos solo existe su buena vida solo existe su placer no existe nada más nada más existe entonces ¿qué quiere decir eso? quiere decir que están viviendo lo del prójimo o él pero es una vida terriblemente sola y ahí viene la tercera gran mentira que es la que lleva finalmente a la desesperación porque estas tres mentiras tienen una secuencia y lo que quiere el demonio es que después de perder a Dios y después de perder al prójimo aislados en nuestra soledad lleguemos a la desesperación o funcionan mis planes o acabo con todo y eso también lo estamos viendo en nuestro tiempo acabo con todo se llama suicidio entonces acabar con todo ya está acabar con todo o funcionan mis planes o acabo con todo bueno estas tres mentiras han hecho que lo que Dios creó y que era una especie de jardín se haya convertido en un lugar de terrible combate terrible terrible combate porque hay gran ambigüedad ¿qué hace uno frente a esa ambigüedad? ¿cómo se puede resolver esa ambigüedad? ¿cómo se pueden vencer esas mentiras? aquí lo primero que hay que admirar es la ternura y la compasión de Dios Dios se ha compadecido y por compasión ha elegido a un hombre llamado Abraham al cual le dijo en ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra y Dios sella un pacto con Abraham y Dios sella una alianza con un sucesor de Abraham que se llama Moisés por efectos de brevedad tenemos que dar el salto hasta Moisés sería tan hermoso ver todas las etapas el tiempo de los patriarcas pero vámonos a un punto demasiado importante que es el punto de la alianza con Moisés y el punto de la ley ¿qué sucede en ese tiempo de la ley? ¿qué sucede con la ley? y ¿cómo la ley ayuda a esclarecer este tema de las mentiras? la ley de Moisés es básicamente una iluminación de la conciencia moral es un despertar de la conciencia moral para que nosotros llamemos bien a lo que es bueno y llamemos mal a lo que es malo en el profeta Isaías hay una palabra muy fuerte que dice hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal entonces el primer el primer tesoro el primer regalo que nos trae la ley de Moisés es que elimina esa ambigüedad vamos a llamar bien a lo que es bueno vamos a llamar mal a lo que es malo la ley ya es una primera victoria sobre esa ambigüedad la ley no debemos entenderla solo como el decálogo si nosotros preguntamos a un judío por ejemplo que es la Torah él no se va a quedar solamente con el texto del éxodo o el texto del deuteronomio contiene lo que nosotros llamamos mandamientos la Torah es todo ese todo ese proceso de revelación que se da a través de Moisés y básicamente la idea que más nos interesa aquí es que la Torah la ley de Moisés muestra que hacer el bien trae bienes hacer el mal trae males y eso es una manera de empezar a responder a la primera gran mentira ojo hacer el bien trae bienes que significa eso que la obediencia conecta con la felicidad es impresionante por ejemplo deuteronomio capítulo 28 cuando se habla de todas las bendiciones que Dios le va a dar a su pueblo si ese pueblo es fiel entonces la alianza con Moisés lo que hace es llamar bueno lo que es bueno llamar malo lo que es malo y mostrar que si se hace el bien llegan bienes y si se hace el mal llegan males es decir que no es cierto no es cierto que haya que escoger entre ser obediente y ser feliz sino que más bien la obediencia conduce a la felicidad eso es lo que trata de plantear la ley de Moisés pero vamos a ver que ese planteamiento tiene dos grandes problemas dos grandes límites que no se superan en la ley de Moisés y que solamente se van a superar con nuestro Señor Jesucristo y con la defusión del Espíritu Santo pero en principio la intención de la ley de Moisés es recuperar en nuestra inteligencia la claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo recuperar en nuestra inteligencia número uno y número dos lo segundo que trae la ley de Moisés es que nos muestra que hacer el bien trae bienes y que hacer el mal trae males y de esa manera trata de vencer a la primera y fundamental de las mentiras por supuesto como ese hacer el bien incluye la relación con el prójimo por eso tenemos una serie de mandamientos que tienen que ver con el prójimo no lo mates no lo uses sexualmente no envidies no mientas no robes está todo dicho de una manera negativa pero también lo dice de modo positivo en otros lugares ama a tu hermano aunque cuando dice ama a tu hermano en la ley de Moisés realmente se refiere al al israelita no es todavía un amor universal pero bueno la ley de Moisés da un paso en ese sentido la ley de Moisés ataca directamente estas mentiras repito lo esencial de la ley de Moisés nos enseña a llamar bueno lo que es bueno nos muestra que hacer el bien trae bienes y hacer el mal trae males y nos pone unos límites frente al prójimo para no lastimarlo y nos invita a amar al prójimo nos invita a amar al prójimo aunque ese prójimo de momento en la ley de Moisés es fundamentalmente el otro israelita el otro judío bueno la ley de Moisés es una maravilla pero la ley de Moisés tiene problemas la ley de Moisés tiene límites y hemos dicho que son dos pero por lo menos son tres los límites grandes de la ley de Moisés es verdad que la ley de Moisés ataca estas mentiras y eso es maravilloso pero la ley de Moisés tiene límites ¿cuáles son? vamos a mirar tres de esos límites en primer lugar la ley de Moisés quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes y nos promete bendiciones si somos obedientes pero dentro del mismo antiguo testamento aparecen varias veces expresiones que muestran la perplejidad perplejidad cuando al malo le va bien ¿qué pasa ahí? hay todo un libro de la Biblia el libro de Job que plantea ese problema fíjate ¿quién es Job? Job es un hombre que sigue el camino de Dios Job es un hombre que es obediente pero le caen todas las desgracias pero todas son todas se le mueren sus ganados es asaltado por por vándalos los hijos mueren por desastres naturales él se enferma de una manera espantosa se llena de llagas que supuran y apestan su último apoyo es su mujer pero lamentablemente la mujer pues no tiene demasiada paciencia y cuando ve que todo se derrumba le dice una de las frases más asquerosas que pueden salir de boca humana maldice a Dios y muérete aquí lo tienes ¿no? maldice a Dios y muérete como quien dice nada funcionó como tú querías escoge la nada la tercera gran mentira entonces a Job se le derrumba todo pero como se dice en mi país de repeso como quien dice para peor llegan unos amigos hay esos amigos dice uno con esos amigos llegan estos amigos y básicamente todo el discurso de los amigos es algo malo hizo usted hermano usted debe estar pagando alguna cosa usted tiene que estar pagando algo malo que hizo es lo que se llama la teoría de la retribución entonces el primer límite de la ley de Moisés es la teoría de la retribución en esta vida escríbalo así teoría de la retribución en esta vida en esta el problema es ese el problema no es que haya teoría de la retribución es que es teoría de la retribución en esta vida y eso no se cumple porque uno ve que hay gente que le va muy bien muy bien dice un salmo ¿por qué te quedas lejos señor y te escondes en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz lo enreda en las intrigas que ha tramado ¿por qué les va bien a los malos? que es una pregunta que uno también se ha hecho muchas veces porque hay gente llena de mentiras y simplemente astuta y esos son los que reciben grandes poderes y grandes honores y grandes aplausos ¿por qué les va bien a los malos? la ley de Moisés no tiene una respuesta definitiva para eso ahí está un límite de la ley de Moisés segundo límite de la ley de Moisés aunque la ley de Moisés plantea cosas muy muy sabias tan sabias que en el libro del Deuteronomio se dice averigua cuál de las naciones tiene unos preceptos tan sabios como los que el Señor tu Dios te ha dado a ti a pesar de que eso es cierto hay un problema que tenemos que ya lo mencioné hace unos minutos y es que la ley de Moisés es solamente para los israelitas es verdad que luego hay unos pasajes sobre todo en el profeta Isaías en los cánticos del siervo el profeta Isaías y luego hay un salmo por ahí y algunos otros pasajes que hablan de una especie de vocación universal de servicio del pueblo judío cosa que no es muy amable recordárselo a los judíos actuales dice por ejemplo en uno de los cánticos del siervo es poco que seas mi siervo para las tribus de Israel te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra eso dice uno de los cánticos del siervo es poco que seas únicamente para Israel te hago luz de las naciones es verdad que eso aparece ahí pero en la ley de Moisés como tal eso no aparecía más bien lo que aparecía en la ley de Moisés era a ti te va a ir bien y a los demás le va a ir mal por ejemplo en Deuteronomio 28 tus ganados van a prosperar todo te va a salir muy bien nunca vas a tener que pedir prestado otros te pedirán prestado a ti tú serás cabeza no vas a hacer cola es decir que en su versión original la ley de Moisés lo que plantea es una especie de triunfo del judío o del israelita originalmente del israelita una especie de triunfo de supremacía del israelita sobre los demás pueblos eso no es muy universal y ese es un límite de la ley de Moisés porque entonces ¿qué va a pasar con los no judíos? entonces ahí tenemos un problema luego hay otros textos que también nos hablan hay otros textos que nos hablan también de una superación de esa especie de egoísmo no sé patriotismo malentendido nacionalismo no sé cómo llamarlo por ejemplo hay un salmo que dice contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí y cantarán mientras danzan Jerusalén todas mis fuentes están en ti ese es un salmo universalista ese es un salmo que habla de salvación para todos y en el profeta Zacarías también hay un mensaje en el que se dice que 10 paganos asirán por el manto a un judío y le dirán muéstranos el camino y el judío es el que mostrará el camino lo cual se cumple porque ciertamente Jesús fue judío y fue el que nos mostró el camino pero la ley de Moisés tenía un cierto egoísmo colectivo si puedo utilizar esa expresión entonces llevamos dos límites de la ley de Moisés en primer lugar la ley de Moisés no tenía manera de resolver el problema de la retribución en esta vida es decir la explicación de por qué hay gente a la que le va bien y es perversa mientras que hay gente que es muy correcta y le va muy mal y esa es una pregunta moral que la gente se sigue haciendo hoy sobre todo cuando ve el sufrimiento de los inocentes realmente ninguno de nosotros tiene una respuesta a la pregunta terrible de un papá que dice ¿y por qué mi hijo tiene cáncer? ¿por qué un niño de cinco años de seis años tiene un cáncer y se la pasa de hospital en hospital y no tiene infancia y no tiene no tiene alegría casi no tiene amigos y parece condenado a muerte y finalmente muere ¿y quién tiene una explicación para eso? entonces la ley de Moisés tiene un problema muy grave en el sentido de que no hay cómo no hay cómo entender la retribución en esta vida segundo la ley de Moisés tiene un egoísmo colectivo que ciertamente en el antiguo testamento se matiza un poco ciertamente en el mismo libro del deuteronomio hay matices por ejemplo cuando se habla de las fiestas dice y te regocijarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y al extranjero que vive en tu pueblo ahí ya empieza a abrirse como una rendija pero la verdad es que la ley de Moisés es muy cerrada muy cerrada y de hecho el judaísmo no es una religión que busque seguidores ahí lo que prima es la raza eso no es que cualquier persona diga llega ya a la sinagoga que quiero ser judío no no eso no funciona así eso no funciona así pero el límite más terrible de la ley de Moisés era mucho más serio lo he dejado para el tercer lugar el tercer límite de la ley de Moisés era el tercer límite era que no te daba las fuerzas te mostraba lo bueno lo bueno y te mostraba lo malo pero la ley de Moisés no te da las fuerzas para buscar el bien arduo o para evitar el mal seductor no te da la fuerza es decir la ley de Moisés cuenta con tu fuerza con tu willpower con tu voluntad con eso es con lo que cuenta la ley de Moisés pero como la voluntad ha quedado ciertamente herida por el pecado entonces nosotros tenemos un gran límite ahí entonces cuáles son los límites de la ley de Moisés primero que no tiene cómo resolver el problema de la prosperidad de los malos o de las desgracias de los inocentes porque la ley de Moisés mira básicamente a esta vida segundo la ley de Moisés tiene un problema también porque tiene una especie de egoísmo colectivo que se supera en algunos textos que yo puedo encontrar textos sí sí puedo encontrar textos textos ya dijimos en el profeta Zacarías puedo encontrar textos en aquel salmo que dice que todas mis fuentes están en ti filisteos tirios y vendrán a ti o sea que se diga que los filisteos van a van a celebrar a Jerusalén wow o sea sí hay palabras pero la ley de Moisés tiene un egoísmo colectivo bastante fuerte que se nota también en el nuevo testamento realmente sólo lo supera Cristo cuando dice vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones que es lo que vamos a comentar en nuestra siguiente predicación en nuestra siguiente conferencia pero acuérdate que el propósito de los apóstoles era ahora vamos a restaurar el reino de Israel aquí que se restaura el reino de Israel es lo que nos interesa ellos estaban buscando lo suyo y tercero que es lo más grave la ley de Moisés no daba la fuerza no daba la fuerza y como no daba la fuerza entonces la gente veía lo que tenía que hacer pero no lograba hacerlo un drama que también nosotros hemos vivido muchas veces porque nosotros no estamos completamente en la nueva alianza sólo lo estaremos cuando el Espíritu Santo gobierne todos nuestros pensamientos palabras y obras entonces es complicada esa parte bueno hasta ahí vamos hasta ahí vamos en este cuadro entonces ¿qué es lo que hemos dicho? vamos a hacer un resumen para no perder la visión de conjunto nuestro tema es que Dios ha querido revelarse ha querido darse a conocer ¿por qué Dios ha querido darse a conocer? porque nos ama porque nuestra plenitud está solamente en él y porque si no lo conocemos vamos a terminar idólatras y frustrados y derrotados y fracasados es por puro amor que Dios ha querido darse a conocer ¿cómo se da a conocer Dios? a través de su creación pero resulta que en la creación entró una realidad espantosa que se llama el pecado el pecado ha vuelto ambiguas las criaturas ¿qué significa ambigüedad en las criaturas? significa que las mismas cosas que nos pueden hablar de Dios potencialmente se pueden volver ídolos que entonces nos apartan de Dios eso es lo que significa ambigüedad bueno ¿qué más hemos visto? que dentro de esa ambigüedad hay un interés particular del enemigo de Dios y del género humano que es el demonio y el demonio ha introducido tres tipos de venenos que llamamos las tres grandes mentiras todas las mentiras son falsas alternativas para que nosotros escojamos mal la primera gran mentira es que tenemos que escoger entre ser obedientes o ser felices y por supuesto uno termina escogiendo supuestamente ser feliz es un fracaso segundo hemos visto que la segunda mentira es que tengo que escoger entre el prójimo o yo pero entre el prójimo o yo termino escogiéndome yo y cuando yo me escojo entonces en la práctica termino aislado termino solo y la tercera gran mentira cuando ya uno está solo es o logras tus planes o acaba con todo que es llevarnos a la desesperación es lo que el demonio finalmente quiere empujarnos hacia la desesperación Dios en su piedad no se quedó con eso no se quedó con esa tristeza Dios en su inmensa misericordia y su alianza con Abraham y de Abraham un descendiente suyo porque nos saltamos todo el tiempo los patriarcas llegamos a Moisés y encontramos que la ley de Moisés trata de vencer precisamente estas mentiras y trata de vencer estas mentiras en la medida en que nos muestra en primer lugar que si hay que llamar bien a lo bueno y hay que llamar mal a lo malo y nos muestra en segundo lugar que si uno hace el bien le llegan bienes y si uno hace el mal le llegan males aunque luego vemos que eso tiene una limitación y en tercer lugar pues la ley de Moisés nos está diciendo que si nosotros estamos viviendo ese bien y estamos experimentando ese mal pues entonces nosotros podemos vivir en amistad con él podemos vivir en amistad con el prójimo porque nos pone un límite frente al prójimo nos enseña a amar al prójimo es maravillosa la ley de Moisés pero tiene tres grandes limitaciones y hasta ahí fue que llegamos y las tres grandes limitaciones son que la ley de Moisés no tiene como resolver el problema de porque a los malos les va bien y a los inocentes les va mal en esta vida en segundo lugar la ley de Moisés tiene una especie de egoísmo colectivo que es bastante fuerte y en tercer lugar que es lo más grave la ley de Moisés no da la fuerza no da la fuerza por eso cuando el pueblo intenta luchar con sus solas fuerzas y con sus propias fuerzas no va muy lejos y si no logra avanzar y si no logra ir muy lejos pues ahí es donde vamos a encontrar el destierro y a través del destierro y el camino de los pobres que es el camino de los anahuén va a llegar una noticia maravillosa que es Cristo y sus apóstoles que es lo que veremos Dios mediante en nuestra siguiente conferencia Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén